Se mueve la tierra. Anuncian sismo en Guatemala de 6.1 grados. Los eventos sísmicos provocaron temor a las personas y causaron que las alertas se encendieran rápidamente. En esta ocasión, fue Guatemala quien confirmó un terremoto de 6.1 grados en escala Richter que sorprendió casi a medianoche. Según informaron los expertos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, el epicentro fue en el departamento de Escuincla. La Nación Centroamericana de Guatemala fue sorprendida en horas cercanas a la medianoche por un fuerte terremoto de 6.1 grados. El USGS detalló que ocurrió con una profundidad de 108 kilómetros. Por esa razón, fue mayormente perceptible en el país centroamericano. El fenómeno sísmico, que ocurrió casi a medianoche, despertó a miles de guatemaltecos que sintieron la fuerza del dicha sacudida. Por medio de un comunicado de prensa. La Conred declaró que en el área de Xuchitepeque hubo daños en las estructuras arquitectónicas. Ante los daños materiales en diversas zonas de Guatemala, las autoridades confirmaron que no hay una lista preliminar de muertos o heridos. ¿Hemos llegado al final? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!